bien, seguimos, seguimos en vivo, hoy es sumamente interesante el contenido, señores, invitados aquí en la cabina, en breve, así que, ¿qué es lo que hay, Santiago? Pero el pipipi, el jodido era acondicionado, que se dañó. Reiteramos, reiteramos. Sí, para que no vengan a forzar la jugada, que me tienen alto. Porque eran una bomba que está cerca del oído de ellos, así que cuidado, eh. Bueno, acá es lo que está pasando. Señores, este programa. Es un relajo. Oigan, eh, tuve la oportunidad de escuchar en, bueno, en Milano, Italia, Osuna me, me, me presentó la canción que tiene junto a Romeo, señores, para su álbum, álbum Golden, eh, es una bachata, al estilo aventura, chulísima. O sea, al estilo Romeo, o Romeo. O sea, al estilo Romeo por el flow aventura por allá atrás. Ok, ok, ya. ¿Entendiste? Ya. Esa esencia de esa conga, de esa, de ese setzapil. Sí. En la bachata. Y, sin temor a equivocarme, creo que esta canción conjuntamente con la colaboración con Daddy Yankee y Nicky Yankee, que es un reggaetón, eh, son los atractivos de este álbum Golden, a nivel de colaboraciones musicales. Sí. No he tenido la oportunidad de escuchar el álbum, eh, realmente, sí escuché esta colaboración, sí pude apreciar por un video que colgó un DJ de la canción de Nicky, eh, Yankee y Romeo, que es un reggaetón. Entonces, cuando salga este álbum Golden, que es la canción imitadora, ¿eh? ¿Cómo se llama la canción, Sandy? Sí, sí, sí. Destronó a Despacito en Billboard, esta canción de imitadora. Bueno, eso va lejos. Valeo, ¿la sentiste en la calle? No, pero la he visto mucho en las redes sociales, muchos videítos, tú sabes, ahí tú te das cuenta, pero en la calle no la he sentido todavía tampoco. Entonces, el álbum Golden, señores, el track list, tiene nada más y nada menos que colaboraciones con Juan Luis Guerra, señores, Romeo tiene colaboraciones con Juan Luis Guerra, con también, eh, le voy a decir ahora menos, un segundito, que esto es en vivo, ¿eh? Julio Iglesias, que tenía un tiempo enorme sin... Sin entrar a los estudios. Sin, sin, sin grabar, sí, estoy hablando de Ozuna, de que la canción es un, una bachata, así que estoy buscando el track list aquí. Pero Dios mío, pitico, ayuda, ¿no? Tienes alto, papi, ayuda, ¿no? Ok. La canción, eh, tiene un intro, tú y yo, Perjurio, premio, featuring Swiss Beats, señores. Swiss Beats, eh. Sí. Eh, Carmin, featuring Juan Luis Guerra, Centavito, Sobredosis, featuring Ozuna, el papel, parte uno y parte dos. Bella y sensual, featuring Nicky Jan, Daddy Yankee, doble filo, hay bendito, héroe favorito, el amigo, señores, featuring Julio Iglesias, reina de papi, imitadora, un vuelo, featuring Jesse Reyes, y sin filtro. Son dieciocho canciones que tiene el álbum Golden, pero sin temor a equivocar, me voy a reiterar, la canción Sobredosis de Ozuna, eh, básicamente, será un atractivo muy interesante, conjuntamente con el reggaetón que se grabó con Nicky Jan y Daddy Yankee. Una pregunta, tú sabes si esa canción, eh, la de Ozuna, va a ser una de las que se van a promocionar. ¿Pero sencillo? Sí. Me imagino. Porque tú sabes que estamos. Viene video, ¿verdad, Sandy? Sí, pero estamos hablando de que, por ejemplo, eh, ya él ha promocionado dos temas de este álbum, y han sido solos, entonces los restantes, está Daddy Yankee, está Nicky Jan, está Julio Iglesias, ¿te entiendes? Hay que, hay que, eh. Lo inteligente sería que él a esas colaboraciones, él le, él le realiza la video. Le saque el jugo, le saque el jugo. Le realiza la video. Sí. Estamos hablando de Ozuna, uno de los artistas urbanos de más impacto a nivel internacional. Estamos hablando de Daddy Yankee, Nicky Jan, el reggaetón, ¿eh? Estamos hablando de Julio Iglesias, señor, un clásico. Un clásico. De los tiempos de Sandy, un tipo. Un tipo respetable. O una iglesia, eh, eh, básicamente uno de los artistas, eh, latinos más exitosos. Él no es latino, el latino, él es, él es español. Pero. Pero, pero, pero su música latina. Sí, totalmente. Su música latina. Sí, pero latino no, porque él no nació aquí. De habla hispana. 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 Más exitoso. ¿Quién? El tipo ha vendido todos los millones de discos del mundo, señor. Eso así. Yo te voy a decir yo. Cuando le vendía CD y casete, señores. El tipo vendió mucho. ¿Quién? Yo tuve una discusión una vez, porque yo decía que no, que él no había vendido tanto. Y cuando yo me senté a leer que yo leí sobre él, digo, señores, pero este hombre tiene un dinero que él no lo ha contado todavía. Señores, no necesita cantar ni forzar la jugada. No está tranquilo. Nada de eso. Ni hizo nada de que el Néstor Rí lo toque. Ni tirase de una torre, ni nada de eso. Sí, di que, di que. Es que el Néstor Rí, mándame un video hoy. Sí. Por favor, no me ha llegado el video. Sí. Siempre tengo que bailar. Está mandado el video, está mandado. Ni medio. De la última gota. Está bien. Ni medio. Apaga el micrófono, ¿no, chicos? Ni medio. Así que, Golden, los próximos días, creo que una semana, ocho días, sale ese álbum a romper el récord de venta, señores. Así que si usted tiene pensado hacer una canción en esos días, di que un dembow. Olvídese de eso. Aguántese. Di que el dembow de la cuchara. Aguántese. Di que el dembow de la mesa, suelte eso. Olvídese. El dembow del pitico que me va a dejar loco a mí en esta vuelta. Bueno. En breve, Eleni Tavares en los Boques Radio Show. Vamos allá, Sandy.